Entonces, la joven que está aquí al lado es su hermana, su amiga, su amiga. Amiga. Ah, hermana. ¿Tú qué? Bueno, ella lleva algo mío ahí. Amiga. No más preguntas, no más preguntas. No, que me pongan por alcalde por un día para que tú veas lo que yo hago. Sin lugar a dudas que esta es una de las playas favoritas de todos los dominicanos. No más preguntas, no más preguntas. No más preguntas, no más preguntas. No más preguntas, no más preguntas, no más preguntas. es que la arena se encuentra allá, en esa parte donde vamos a pasar dentro de unos minutos. Está toda la arena que se llevó de este lado, se encuentra en ese sitio ahí. De acuerdo a los comentarios y a los planes del gobierno, toda esta área aquí será recuperada muy pronto y la arena la traerán del otro lugar donde se encuentra en este momento. ¿Qué venden aquí? ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes viven aquí? ¿Qué es eso que venden? Aquí tenemos, ¿cómo se llama eso que usted vende, señor? ¿De qué país? ¿De qué país? ¡Ruso hermano! ¡Ruso! Señores, tenemos aquí un ruso que está vendiendo unos productos muy buenos aquí en la playa de Sosua. Yo lo conozco hace varios años que está vendiendo estos productos aquí. ¿Cuántos años? ¡Quince años! ¡Quince años tiene aquí en Sosua! ¡Persiva! ¿Ustedes son rusos también? ¿Ustedes son rusos también? ¡Ruso y ucranian también! Bueno, tenemos gente aquí de Ucrania, de Rusia y es increíble como una persona de Rusia se encuentra aquí por más de 15 años en Sosua y vive de vender productos comestibles, como eso que ustedes están viendo en pantalla. ¿ value in Albania? Albania. ¿Albania? Creo que получилось de Irla. España, Irla, Irla... Brés. ¿Ya visteis aquí o amazonas, que constitucen aquí? Tienes los Estados Unidos. ¿Estás aquí dijo? ¿Te gustó aquí? Sí, me gustó aquí Gracias 6 veces he estado aquí Bienvenido a Sosua ¿Es el Felicolor? Sí Dame, quita esto ¿Y el hermano suyo? El carpintero De este lado, Thailand ¿Y qué es lo que usted hace? Ahora mismo beber una cerveza aquí en la playa de Sosua ¿Y qué le parece la playa hoy domingo aquí? Bueno, hoy está lindísimo Primera vez que vengo desde agosto Yo vivo aquí cerca, pero no vengo a la playa Pero estamos aquí hoy con un grupo Ahí está Patricia Y los demás que andan con nosotros hoy Pero aquí estamos, disfrutando ¿Qué le parece cómo estamos en este clima de hoy aquí en Sosua? No, perfecto El agua está bien, está como a 82 grados el agua Está buenísimo ¿Y qué ha sabido de la tormenta de nieve en Estados Unidos? No, a mí no me interesa eso Esos son problemas de ellos El problema mío es esto aquí ¿Usted es dominicano? No, yo soy británico Pero llevo 22 años aquí en Sosua ¿Y cómo ha podido hablar español, castellano sin ningún tipo de acento? Bueno, eh ¿Está conmigo? Ok, tu amiga no fue ¿O todas las que ha buscado aquí? Pero vamos a que responda usted, vamos a ver No, yo fui bastante estudioso al principio No joda Y leía mucho periódico y cosas así ¿Eso vio como un niño aquí entonces? A los 15 años Entonces la joven que está aquí al lado es su hermana, su amiga, su amiga ¿Amiga? ¿Hermana? ¿Tú qué? Bueno, ella lleva algo mío ahí Amiga No más preguntas, no más preguntas Prétale el micrófono a Patricia, por favor No, es que te quedes con ella hablando No, no, venga Yo quiero hablar con Patricia Venga, venga Vamos a ponérselo aquí Venga Cuidado con lo que tú estés agrandando Bueno, yo creo que ya con lo que tiene aquí puede tocar aquí Patricia Pero el final, el señor el final Bueno, imagínate La generación suya yo no había oído eso ¿Usted se puede quitar los lentes un segundo? Ay, es que no me molesta el sol Ok Un segundo Ok No, ve que es tan dominicana es ella No, yo no soy dominicana Bueno, yo no quiero ser dominicana No, que no quiero ser No, 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 espérate Yo nací aquí En Puerto Plata Y no me olvido de mis raíces Entonces dígame Que este clima que usted está disfrutando de aquí Yo sé que usted ha estado mucho tiempo fuera del país Bastante ¿Ya ha visto cómo son los inviernos en Estados Unidos, por ejemplo? No, yo extraño eso, honestamente Sí, lo extraño No me gusta, no me gusta mucho el calor Pero la playa Nadie dice que no Bueno, es muy bonita la playa Yo cuando era niña venía aquí todos los sábados Mucha diferencia, ha cambiado un poco Creo que las autoridades deberían de invertir más en esto Como por ejemplo, que los lunes a las 6 de la mañana usted se levanta Y esto es un basurero O sea, para mí Si yo fuera alcaldesa No sé quién el síndico En verdad Me gustaría verlo y preguntarle Que por qué él no pone rutinas De cuando un negocio cierra en la tarde o en la noche Todo el mundo debe tener su basura recogida Empacada Que eso no pasa Yo te lo digo porque camino en la playa Y la basura es un desastre Ahí tú ves preservativo de todo se ve ahí En la mañana Bueno, él te puede decir también No, no vamos a cortar esa parte No, no vamos a cortar esa parte Eso no es necesario Entonces, no, no, es necesario Porque es una playa que tú tienes que cuidarla Pero hay un proyecto muy ambicioso con relación a la playa de Sosura Yo espero que lo hagan De más de 400 millones de pesos Para un hotel, ¿verdad? Van a eliminar parte de los negocios que ustedes ven ahí Y van a llevar arena a esa parte Y van a llevar el parqueo de más de 700 vehículos de los dos lados Ok, ¿y qué van a hacer aquí en la playa? Van a hacer algo que usted no ha visto ni en Estados Unidos Ni en algún país que usted haya visitado ¿De verdad? Van a hacer aquí en Playa Sosura ¿Qué van a hacer? Van a hacer unas plazas No dentro de la playa sino dentro del terreno que está ahí arriba En los dos lados Ah, pues eso va a ser más que Dubai Van a hacer algo superior a Dubai Porque este país es mejor que Dubai ¿De verdad? Sí, pero perdón, tengo que interrumpir Si hacen eso, esta playa es única Y es... Yo he conocido mucha gente que me han dicho a mí Que esta playa, de todas las playas que han visto en todo el mundo Es la mejor Si agarran y hacen esas plazas Le van a quitar el carácter que tiene la playa de Sosura No, porque no van a intervenir dentro de la playa, dentro de la arena Igual, aquí hay ciento y pico de casetas, cada una es diferente y tiene su carácter Le van a ubicar más estratégicamente y con más higiene, más limpieza y reglas Como dice... Pero eso viene con la educación Patricia Yo soy el fan número uno de la playa tal como está Ahora, de que hace falta un poco de higiene, está bien, puede ser Eso viene, eso viene Pero esto, yo no quiero que lo cambien por nada Emma, si lo hacen, yo vengo y protesto yo Me encadeo una mata de esas No, porque lo que van a hacer es superar lo que está, no... No puede mejorar esto, esta es la mejor playa del mundo Exactamente Dejen esto así No, pero yo decía que cuando caminamos en la mañana No es justo que la basura en la mañana Bueno, pero todo empezamos... Son los visitantes que ensucian esto Excuse me, ¿puedo hablar? Ok So, cuando tú quieres educarte, tú empiezas por lo mínimo Entonces, si yo vengo a la playa Y le estoy consumiendo Vamos a suponer a Joselito en el restaurante Joselito cierra a las 7 Bueno, pues Joselito mira a las 7 y media El camión va a pasar a recoger la basura de noche Ellos están supuestos a hacer eso, ellos mismos Bueno, pero si tú caminas a las 6 de la mañana un lunes aquí Tú va a ver basura por doquier Bueno, pues... Entonces, no podemos siempre decir No, pero vamos avanzando No, así no se avanza Es un asunto de educación El visitante tiene que llevar su basura con él Sí, pero hay que poner multa Pero hay autoridad Hay que poner multa Hay que cobrar el dinero Yo diría, si yo fuera síndico Que los presos que amanecen en el cuartel de Susúa Yo negocio... No se ría, señor No, 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 es así Eso es ilegal si lo hacen ¿Por qué? Porque el gobierno habría que aprobarlo en el Senado Una ley que obligue como tiempo de Trujillo A los presos a trabajar y eso no existe Pero es también ilegal Hay derechos que aquí hacen que tampoco son legales ¿Por qué es ilegal tú coger un preso para que limpie y aprenda que no haga eso por esa vía? Con la inicio de COVID lo pusieron, pero hubo muchas quejas por eso No, no, pero por eso es que estamos como estamos Nosotros estamos bien, estamos mejor que nadie No, eso no está bien No, eso no está bien Otra cosa, la prostitución en la playa Esta es una playa familiar, permiso Excuse me Excuse me Es la verdad Yo vine con mi hija aquí Con 19 años Que para mí mi hija es una niña en New York No tiene 21, ¿verdad? Entonces, ella ve cosas y me dice Esa es la playa de tu país A mí me da vergüenza Yo me pregunto y digo El síndico de Sosuba tiene hijas hembras Pero eso no tiene que ver con el alcalde, creo yo Claro que sí Ajá Él puede controlar eso ¿Cómo? Él puede, pero el que tiene el poder puede hacer de todo Mire, le voy a decir algo ¿Cómo que no? Oiga, ¿cómo se llama? Si aquí hay peaje con las prostitutas ¿Patricia? No, no, don't cut it off Es la verdad Es la verdad O sea, Sosuba se va a pasar si sigue así En un sitio que tú no puedes tener una familia Pero ahora el gobierno central está tratando de revertir eso Todo interés Bueno, hemos hablado aquí con Patricia y con... Thailand England New York Inglaterra Y una dominicana de americanas Terrible aquí, Patricia No, que me pongan por alcalde por un día para que tú vea lo que yo hago Yo mismo digo, eso mismo Quisiera ser alcalde por una semana Comienzo a pegar tickets El restaurante que me deje la basura en la noche Y yo mandando el camión no se mete esa basura multado Empiezo con seis mil pesos para que le duela La segunda de 20 Y el señor que está allá, ¿quién es? Un amigo Andy Pickle From Canada From Canada From Carter Toronto, Canada Hola 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 Bienvenido 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 De la playa de Sosuba Allá tenemos De aquí a allá hasta el final A esta parte por aquí así Allá Nos faltan, yo diría que unos 250 metros Para completar la playa Miren que belleza Vamos a meter los pies aquí Sí, seguimos aquí en playa Sosuba En un domingo Donde los visitantes están por todos lados Gente de diversas nacionalidades Que están aquí participando en playa Sosuba El hombre de los camarones ¿Cómo es el nombre suyo? Leonido Leonido ¿Cuánto tiempo tiene usted vendiendo Los camarones aquí en playa Sosuba? Veinte y pico de años tengo yo aquí ya ¿Y cuál es el precio que cuesta un sed de esos? Depende Algunos le echan cinco Algunos le echan seis Yo he hecho siete Ellos lo venden a 500 Yo vendo Dependiendo de 400 para arriba ¿De dónde usted? De cabarete Pero toda la vida he trabajado aquí ¿En esta playa? ¿En cabarete no se vende mucho, no? No, porque lo que sucede es que cada quien Si yo tengo mi permiso que vende aquí No puedo ya vender cabarete Entiendo Sí, porque entonces Para uno meterse a una playa Vende tiene que tener su permiso ¿Cómo ha sido su vida con la venta de este producto? Ha sido bien, gracias a Dios ¿Tiene muchos hijos? No, ya los hijos míos están hombres ya grandes Todos ¿Y todos se han criado usted vendiendo de esto? Claro, gracias Para Dios como lo ha dado Me ha dado salud En un día normal ¿Cuánto se le vende de esto? Un día más o menos el mínimo ¿En un día normal de venta cuánto te vende? No, depende de cómo está la gente A veces uno viene y lo vende temprano A veces no le vende nada ¿Y dónde usted consigue esos camarones tan bonitos? En Río San Juan ¿Son pescados aquí en el país? Sí, ellos los crían en Río San Juan Unos franceses tienen una finca allá Y lo crían allá Y nosotros los compramos a ellos Muchísimas gracias Bueno, esta es una de las partes menos envidiables de la playa de Susúa Porque la gente casi no puede caminar de tantas sillas que hay Y que realmente no están ocupadas Si tú puedes ver, todo es silla Casi no dejan espacio para que la gente cruce a la playa No, 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 no No, no